Nos encontramos en Fiscalía de Investigación Penal, nos hicimos presente con todos los compañeros de la Dirección General de Tránsito. Esto tiene motivo por el hecho sucedido el día viernes en la madrugada cuando agentes de tránsito en un control rutinario se acercaron a dos motovehículos que se encontraban realizando ruidos molestos, generando la presencia de los agentes. Se les solicitó toda la documentación correspondiente a los mismos, los cuales no tenían ningún tipo de documentación. Uno de ellos se escapó del control, quedando solamente una persona con su motovehículo. Posteriormente a esto se avanzó en el secuestro del motovehículo. Aproximadamente a las dos horas de este hecho se presentó en otro control que se estaba realizando en forma permanente en inmediaciones del Parque de la Democracia, una persona que dijo llamarse de apellido Chamorro, Miguel, con otras personas de manera introspectiva, generando amedrentamiento sobre el personal de tránsito que ayer se encontraba presente, solicitando la inmediata evolución del motovehículo y aduciendo que su hijo era menor a quien se le había secuestrado al motovehículo. Cosa que, bueno, ante la negativa, porque ya el vehículo había sido secuestrado y estando a disposición del juzgado de falta, se le indicó cuáles eran los procesos administrativos correspondientes a seguir. Horas más tardes, este señor se encadenó en la puerta aquí de Fiscalía con carteles intimidatorios hacia el intendente, indicando que personal del municipio había agredido a su hijo, cosa que a nuestro entender no fue así, según los hechos relatados, según las versiones de nuestros agentes. Es por esto que hoy nos hicimos presentes aquí en Fiscalía para prestar toda nuestra voluntad para que la causa avance como corresponde. Sabemos que injustamente está pasando nuestro compañero por una situación que también el fin de semana, posterior a este hecho, sucedieron cosas extrañas en su casa, donde recibió amenazas, agresiones. La verdad que está pasando un momento muy feo este compañero y, bueno, acá lo vamos a seguir apoyando las veces que sean necesarios, vamos a bajar con todo el personal de tránsito y respaldando tanto la Accionar, que se ha llevado a cabo en este operativo y en todos los trabajos que nosotros hacemos y también revalidando la función del inspector municipal. Es lamentable que se puedan generar este tipo de situaciones y no reconociendo, ¿no? Porque si esta persona, Miguel Chamorro, dice que su hijo era menor, el primero en tener la responsabilidad de que su hijo esté a salvo es él, ¿no? No sé qué hacía a las 2 de la mañana en un motovehículo de alta cilindrada, con escape libre, sin licencia de conducir, sin cédula verde, sin seguro, sin casco, sin espejo, sin patente. Entonces, si este chico colisionaba a otra persona, ¿de quién es la culpa, no? Entonces, en ese sentido, tenemos que valorar y respetar el trabajo que los agentes de tránsito llevan a diario porque están no solamente cuidando la vida de quienes la exponen inútilmente o por imprudencia, sino que la vida de terceros también.